El área de promoción artística CEA, encabezada por Nacho Ortiz, realizó el día de hoy una muestra actoral, la cual contó con egresados y mediante cinco escenas y tres interpretaciones musicales se pudo dar a conocer el talento y disciplina con la que cuentan los jóvenes al salir de nuestra escuela. En dicha actividad estuvo presente el señor Emilio Azcárraga Jan, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, el señor Patricio Wills, presidente de Televisa Estudios, nuestro director Eugenio Cobo, así como distintos productores de la empresa, los cuales pudieron observar el trabajo de algunos de nuestros egresados. Al finalizar el evento, platicamos con el señor Azcárraga, quien nos compartió sus impresiones. No, la verdad recojo lo que dijimos, todos buenos, y como lo decía, yo me acuerdo de haber visto hace un año, un poco menos de un año, varios de ellos, y la verdad sí me llama la atención la superación, y entonces eso habla no nada más de la dedicación de los chavos por hacer algo importante en esta carrera que es compleja, pero también habla del profesionalismo y el tiempo de toda la gente que les enseña todos los días. Entonces, agradecido con Eugenio, con Nacho, con todos los profesores, pero también agradecidos con los chavos por el respeto que le tienen en esta carrera. Y bueno, ¿qué representa para Televisa seguir teniendo al CEA? Una escuela que genera talento y sobre todo también estar ellas. No, es fundamental. O sea, finalmente todo arranca con una buena historia, pero si no tienes un buen casting, si no tienes un buen actor, no se llega a nada. Muchas gracias. Gracias. El señor Patricio Wills recalcó la importancia de seguir apoyando a nuestros egresados en las distintas producciones que se realizan dentro de Televisa. Cuando uno ve productos como los que está haciendo Televisa y cuando uno ve presentaciones como las que acabamos de ver en este momento, es el momento en que recordamos por qué elegimos este oficio. Ver talento exuberante, ver gente como ustedes haciendo buenas cosas, viendo una organización como esta que va a apoyar y aportar talento a las producciones que se están haciendo con fuerza, con cariño y con trabajo. Pues me queda sin un gran aplauso y desde luego recogemos la recomendación de Eugenio. Pero cada vez más, y la verdad es esa, Televisa está trabajando hacia adentro, hacia la gente que está aquí, con los productores que están acá. Nos enorgullece esta semana, estábamos viendo unas producciones que algunos productores y productoras que están aquí atrás nos mostraban y decíamos, qué orgullo esto está hecho con talento de Televisa, con equipos de Televisa, con camarógrafos de Televisa, con iluminación de Televisa y es la mejor televisión del mundo en español. Eso es. Les agradezco, muchísimas gracias. Nuestro director Eugenio Cobo comentó que este tipo de actividades se realizarán tres veces al año. Informo por el CEA, Andy Lowe. Gracias. 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 Gracias.